vamos a abordar cada una de las objeciones vamos a tratar de responder a ver si podemos hacerle frente al caso que plantea nuestro amigo en la objeción o la carta si ustedes prefieren nos la envía a randy riverol arevalo desde cuba y él nos menciona lo siguiente hola saludos desde cuba veo que eres de los pocos de habla hispana que domina bien la filosofía de la religión quería plantarte mi postura y oír tus pensamientos sobre ésta soy ateo con esto quiere decir que creo que no hay argumentos que indiquen la existencia de dios esto solo es válido si dios significa ser omnisciente omnipotente y omni benevolente y necesario cualquier argumento empírico calan ajuste fino diseño no es evidencia de dios ya que éste aplicaría también como evidencia para una propiedad que no hemos descubierto aún panteísmo naturalista magia duendes crea universos etcétera si una cosa es evidencia de dios pero también es evidencia de panteísmo de panteísmo naturalista o magia no puede ser evidencia de alguno la razón es ésta imagínate una caja y dices que hay un conejo en la caja y que la razón para concluir que hay un conejo en la caja es que la caja pesa dos libras pero eso no puede ser evidencia de un conejo porque también puede ser una serpiente o cualquier animal u objeto de dos libras por esta analogía vemos que las evidencias que se les puede aplicar a las cosas que mencioné anteriormente funcionan igual que para dios por lo tanto no son evidencia de dios por ejemplo el calan aceptando lo completo cosa que no hago normalmente ya que está mal pero bueno se concluye que el universo tiene una causa ésta puede ser una ley que no hemos descubierto magia panteísmo naturalista o dios cualquiera de esas lo explica perfectamente si argumentas que utilices la navaja de ocam para quedarte con la más simple de todas la más simple sería una ley que no hemos descubierto aún seguida de panteísmo naturalista y después dios ok randy y para todas las personas que nos están escuchando vamos primero a la formulación aún oa una formulación del argumento cala premisa 1 todo lo que comienza a existir tiene una causa de su existencia esta premisa está justificada por tres razones 1 se confirman por la experiencia 2 es un principio metafísico que de la nada no puede surgir algo y tercero si de verdad algo puede llegar a existir sin causa porque no vemos que esto suceda en la realidad por ejemplo que aparezca un tigre de pronto en mi cuarto no premisa 2 el universo comenzó a existir esta premisa tiene su justificación en un argumento basado en la imposibilidad de la imposibilidad de un infinito actual el cual es el siguiente un infinito actual no puede existir 2 una regresión temporal infinita de eventos es un infinito actual 3 por lo tanto una regresión temporal infinita de eventos no puede existir un argumento basado en la imposibilidad de la formación de un infinito actual por adición sucesiva es el siguiente una colección formada por adiciones sucesivas no puede ser actualmente infinita 2 la serie temporal de eventos pasados es una colección formada por adiciones sucesivas 3 por lo tanto la serie temporal de eventos pasados no puede ser actualmente infinita la segunda razón para justificar la promesa de que el universo comenzó a existir es que está confirmada basándose en la expansión del universo y la tercera razón es que se con tiene una confirmación basada en las propiedades termodinámicas del universo 3 por lo tanto el universo tiene una causa de su comienzo a la existencia tenemos ahora un argumento digamos lo que acabamos de ver es el argumento cosmológico calan por el cual concluimos que el universo tiene una causa trascendental de su existencia el siguiente es un argumento filosófico para determinar cuál es esa causa permiso 1 si el universo tiene una causa de su existencia entonces existe un creador personal y encauzado del universo que sin la creación es imprincipiado inmutable inmaterial atemporal inespacial y enormemente poderoso esta premisa está justificada por el siguiente argumento permiso 1 el universo fue creado por un conjunto de condiciones necesarias y suficientes de funcionamiento mecánico o por un agente libre personal 2 el libro el universo no puede haber sido creado por un conjunto mecánico de condiciones necesarias y suficientes conclusión por lo tanto el universo fue creado por un agente libre personal segundo argumento que nos indica que el creador sin la creación es incausado imprincipiado primero el creador es incausado ya que no puede existir una regresión temporal infinita de causas el creador es imprincipiado ya que cualquier cosa que no esté causada no comienza a existir el creador es inmutable porque no puede existir una regresión temporal infinita de cambios el creador es inmaterial porque lo que sea material implica un cambio en los niveles atómico y molecular pero el creador no cambia el creador es atemporal porque en ausencia total de cambio el tiempo no existe y el creador no cambia el creador es inespacial porque lo que es lo que sea inmaterial y atemporal no puede ser espacial y el creador es inmaterial y atemporal como acabamos de ver en las premisas anteriores en el argumento anterior y por último el creador es enormemente poderoso porque él creó el universo de la nada y por lo tanto concluimos que existe un creador personal e incausado del universo que sin la creación es imprincipiado inmutable inmaterial atemporal inespacial y enormemente poderoso con este argumento a la mano ahora podemos responder a cada una de las opciones presentadas por randy esto es bien importante recuerden que randy dijo cualquier argumento empírico calam como la cualquier argumento empírico como el calan el ajuste fino el ajuste fino o el diseño no es evidencia de dios ya que éste aplicaría también como evidencia para una propiedad que no hemos descubierto aún el calan aceptando lo completo se concluye que el universo tiene una causa esta puede ser una ley que no hemos descubierto aún puede ser magia panteísmo naturalista duendes crea universos o dios cualquiera de esas los lo explica perfectamente pero como podemos ver en la premisa 4 del calan o en la premisa 1 del argumento para el creador la causa del universo debe tener mínimo las siguientes características inmaterialidad incausalidad inespacialidad atemporalidad inprincipialidad eternidad inmutabilidad pero no con las propiedades de voluntad y enorme poder randy menciona que el calan apunta a una propiedad desconocida pero hay al menos un problema con esta propuesta una propiedad sólo podría cumplir con las características de inmaterialidad incausalidad inespacialidad atemporalidad inprincipialidad eternidad e inmutabilidad pero no con las propiedades de voluntad y enorme poder porque su propia naturaleza como objeto abstracto lo hace causalmente impotente como crey siempre dice el número 7 no causa nada qué del panteísmo naturalista rudamente definido es la postura que dios es la suma de todos los fenómenos naturales unificados pero si esto es verdad entonces por definición los fenómenos naturales no pueden cumplir con ninguna de las características tal vez podría cumplir con la característica de enorme poder si somos bondadosos con con randy qué hay de la magia el problema con esto es que tenemos buenas referencias de los orígenes fantásticos de la magia sin contar que la magia contemporánea no es otra cosa que trucos y habilidades para engañar al espectador pero aún así si concediéramos que es posible la existencia de la magia en el sentido lógico amplio el problema con esta causa es que tiene distintas definiciones dependiendo del lugar de origen hay magias tanto naturales como no naturales pero en la mayoría de ellas siempre se requiere de un mago para hacer uso de ella probablemente randy tomando ventaja de lo difícil que es definir la magia estaría tentado a decir que podría existir una magia que no sólo cumple con las características mencionados con todas ellas pero este sería el mismo caso que ocurrió en el debate de creed volver en el que la teo empieza a decir una sarta de incoherencias como que la causa del universo es una supercomputadora de hecho hay un vídeo por ahí en youtube lo pueden buscar esta está subtitulado y probablemente muchos muchos de ustedes ya lo han visto vulper dice que la causa del universo es una supercomputadora que cumple con todas las características anteriores anteriores a lo que crees simplemente le hace ver que por definición esa ya no sería una computadora sino dios mismo vayamos con la otra opción que propone randy de duendes crea universos según la definición un duende tiene forma humanoide pero del tamaño de un niño pequeño una descripción de un ser material por lo que los duendes no cumplen con las características anteriormente mencionadas que es la de inmaterialidad incausalidad inespacialidad atemporalidad inprincipialidad eternidad e inmutabilidad pero podrían cumplir con las propiedades de voluntad y enorme poder igualmente si somos bondadosos con randy por supuesto randy puede utilizar la táctica de vulper y decir ah pero es que estos son súper duendes pero ya vimos cuál es el problema el problema con esta apelación además de que honestamente no tiene seriedad alguna por último analicemos la última de las propuestas de randy para la causa del universo él dice que la causa del universo podría ser una ley que no se ha descubierto aún pero ante la afirmación de que las matemáticas o las leyes naturales son causas el doctor john lennox tiene una respuesta perfecta sublime para esto él dice cuál es la naturaleza de una ley las leyes crean cosas no claro que no soy matemático y honestamente es la cosa más estúpida que he escuchado que las matemáticas crearon el universo a ver uno más uno igual a dos no eso alguna vez ha hecho que aparezcan dos euros en tu bolsillo pero las matemáticas no crean nada simplemente son descripciones las leyes de movimiento de newton describirán el movimiento de unas bolas de billar al menos en parte pero no hacen que las bolas se muevan para eso hace falta alguien con un pil con un palo de billar y aquí tenemos otra gran confusión que las leyes de la naturaleza son causas pero no lo son tan sólo son descripciones de lo que hay así que la ley de la gravedad no tiene ningún sentido si la gravedad no está presente si es rosita así que es claro que apelar alguna ley desconocida no resuelve el problema